Buenos días a todas, feliz viernes, espero que se encuentren bien. Yo aquí con ustedes compartiendo mi comida del día de hoy viernes. Hoy voy a hacer un rico y delicioso chilate de pollo con hongos, yo los conozco como hongos de cazahuate, mucha gente les llama setas o le llama orejas, no sé verdad. Para mí en México los conocemos como hongos de cazahuate, pero pues bueno, otras personas le llaman diferente. Y los ingredientes que voy a utilizar, pues miren, principalmente pues aquí tengo pollito, si no tiene pollito, los honguitos también salen bien ricos, el chilatito solamente con los honguitos. O también los puede hacer solamente fritos con su epazote, un poquito de chilito picado, salen riquísimos. Pero pues yo voy a hacer chilate, entonces aquí ya tengo el chilito hidratado, miren, pueden usar chile guajillo, chile puya, chile costeño, el chile de su preferencia. Yo ya lo hidrate, está listo para molerlo. Esto le vamos a agregar al chilito cuando lo vayamos a moler, es un dientito de ajo, un pedacito de cebolla y una pizca de comino. Para empezar vamos a lavar bien, bien nuestros hongos, el epazote ya está lavadito, nos falta lavar bien los honguitos para ponerlos a freír. Aquí ya tengo los honguitos bien lavaditos, voy a dejar que se escurran un poquito mientras vamos a poner a cocer el pollo. Aquí ya puse el pollito a cocer, miren, le agregué sal y un pedacito de cebolla. Mientras el pollito se cocina vamos a moler el chilito, ya que los honguitos son muy fáciles de cocinar, de freírse. Entonces vamos a moler el chilito, le vamos a agregar el dientito de ajo, una pizca de comino y un pedacito de cebolla. También le vamos a agregar un poquito de sal, ya tiene agua y vamos a ponerlo a moler. Ahí está el chilito ya bien molidito, ahora sí vamos a freír nuestros honguitos. Ahí está nuestro pollito también, ya casi va a estar listo, miren. Y aquí tengo una cacerola con un poquito de aceite, ahí vamos a poner a freír un poquito nuestros honguitos, miren. Qué ricos. Ahí están nuestros honguitos, vamos a agregarles un poquito de jalecita. Y su respectivo epazote. Muy importante el epazote, ya que el epazote es lo que también le da ese toquecito especial, ese saborcito muy rico. Vamos a dejar que se sazonen aquí nuestros honguitos solamente por unos 5 minutos, ya que pues esto es muy rápido de cocinarse. Miren. Por eso es que yo pongo a cocer el pollito aparte, porque no me gusta que se sobrecozan los honguitos. Miren, así nada más un herborcito con su propio juguito de los honguitos y listo. Le vamos a agregar el pollo ahí, ya que el pollo ya está. Miren. Ahí está el pollo y le agregué un poquito de caldito, donde pusimos a cocer el pollo. Entonces ahora sí le vamos a poner aquí el chile. Aquí estamos colando el chile, miren. Ahí ya le agregamos el chilito, vamos a mover. Lo voy a tapar y vamos a dejar que se sazone ahí el chilito con los honguitos, miren, y el pollito. Lo voy a dejar hervir por unos 10 minutos y listo. Miren, qué rico. Ahí están los honguitos. Delicioso, delicioso, huele riquísimo. Lo voy a tapar para que termine de sazonarse ahí el chilito con todo lo demás. Como pueden ver, nuestro chilatito de pollo con hongos está listo. Lo vamos a servir. Así quedó de rico nuestro chilatito de pollo con hongos de cazaguate adentro, o setas, o orejas, como le llamen. Miren, riquísimo, delicioso. Ahí tiene sus honguitos, huele y sabe riquísimo. Es muy fácil de hacer y en muy poco tiempo. Eso era todo por hoy. Espero que tengan una linda tarde. Muchas gracias, se me cuidan y las veo en mi próximo video. Gracias, muchas gracias.